hola mi nombre es ocho en el aire inglés y es primera vez que visitas mi canal te doy la bienvenida capricornio hoy te estoy regalando una lectura del tarot con mi nuevo mis nuevas cartas es la segunda el segundo mes que hago esto para consultas personalizadas en la cajita de información te voy a dejar el link para las citas para que puedas hacer la cita o sea despliega debajo de este vídeo la pestañita ahí vas a encontrar en la cajita de información todos los datos que necesitas para hacer una cita no lo tomes como una descortesía no respondo mensajes ni llamada hasta que no tengas programada la cita es a causa del tiempo trabajo y tengo muy complicado el tiempo bueno las cartas que van a hablarte para ti en este mes de julio son las siguientes capricornio tengo una carta con oricha dos cartas con un símbolo numérico marcándote de 15 a 21 días un signo recuerda esto es una tirada general de aquí tú vas a tomar las cosas que te pueden ayudar a salir de situaciones en el mes no todo lo que yo diga aquí tiene que coincidir con lo que esté pasando en tu vida bueno el oricha que está hablando es hiroko es un oricha que está relacionado con los deseos ya sean buenos o malos es el oricha que representa a los caminantes se consagra a través de obatala hiroko es el espíritu que vive en la raíz para algunos y para otros en el follaje de la ceiba esto es un árbol que es un milenario muy sagrado para nosotros en la religión al pie de él se hacen rogaciones durante el año al en lo católico estamos sincretizando o llevando la sincretización este oricha con nuestra señora inmaculada de la concepción esta es una carta que te está aconsejando a pesar de que veas que las personas no tienen la verdad en las manos no discutas evita porfiar con personas evita discutir con personas tener problemas o situaciones que se te presenten porque esta carta dice que tienes que tratar de equilibrarte encontrar la paz porque a veces te ponen pruebas como para medirte qué tanto puedes controlarte o qué tanto puedes controlar las cosas negativas que hacen las otras personas ante ti dice que el enemigo a veces te provoca y que esto quizás te pueda sacar de tu de tus límites de tus cabales y dice que la persona tiene que ser muy persuasiva porque a veces el enemigos es un modo de hacerte desestabilizar emocionalmente las provocaciones y aquí está hablando de discusiones de problemas que se te pueden presentar y personas que pueden buscarte problemas a través de discusiones aquí está hablando de que usted no le haga casos porque quizás se acerquen personas a contarle de la vida ajena de otras personas y dile y le dice que no no le esté dando tanta importancia a esto es una carta que habla de cosas perdidas que pueden aparecer quizás usted se le perdió alguna prenda alguna ropa o algo o dejó extraviado unas llaves o algo perdido y esto está apareciendo aquí habla a veces también de pérdida de personas de por un viaje que quizás una persona se alejó de otra persona o que quizás se tuvo que ir a otra tierra y como que usted va a recibir una visita está hablando esta carta esta carta habla de en dificultades la persona puede tener dificultades con la respiración padecer quizás de asma de una gripe o algo o de los bronquios dice que tiene que ver al médico o como que tratar de buscar el lugar que quizás a lo mejor la persona tiene vicios o que quizás fuma o presenta una enfermedad de los pulmones por estar fumando o usando demasiado usando demasiado por del cigarro aquí hay que apartarse y hacer reposo hay que tratar de buscar su salud su estabilidad habla de que la persona también tiene que hacerse rogaciones o sea rogarse la cabeza para despejar situaciones o problemas que a veces le agobian estas rogaciones casi siempre si no puede hacérsela con su padrino babalá o santero le recomiendo que haga rogaciones express agua de coco consígase un coco verde y el agua de ese coco verde se la va a poner en la cabeza se va a amarrar un una badana un pañuelo o un paño blanco en su cabeza al menos por tres horas trate de tener esa es ese pañuelo pidiéndole la frescura la estabilidad a obatala y que refresque sus pensamientos y aparte las cosas negativas también está hablando de que a veces la persona tiene desequilibrio económico quizás en negocios o que quizás la persona de este de este signo de capricornio está atravesando por una situación que su negocio no está estable aquí está hablando de que la persona puede hacerse algunos baños como especie de para limpiarse y atraer prosperidad y abundancia que agarre bastante harina de maíz lo más fina que pueda que esté molida el maíz molido y ese maíz molido usted lo va a poner en un recipiente con agua le va a echar manteca de cacao cascarilla y va a conseguirse ocho hojas de prodigiosa esta es una planta le digo busquen en google en el google y pongan el nombre de la prodigiosa planta ahí le va a salir el las hojas como son la planta porque a veces en diferentes países tiene diferentes nombres que van a hacer van a arrepiar esas ocho hojas dentro de esa agua y se van a dar un baño con y le van a echar un poquito también de agua bendita o milasa agua bendita a ese baño traten de pedirlo en la iglesia más cercana que tengan o comprarla o algo así casi siempre mejor pedirla en la iglesia en la iglesia se la pueden regalar oa veces hasta la venden le van a echar un chorrito de esa agua se van a dar un baño de los hombros hacia abajo siempre desde en este baño un 9 a las 12 del día traten de pedir la bendición a batalla y la bendición a su ángel de la guarda si usted tiene santo coronado el baño siempre de los hombros hacia abajo quédese un ratico con eso pidiendo la evolución la estabilidad la prosperidad todas las cosas buenas si puede agarrar y guardar un poquitico de esa agua y en la puerta de su negocio regar para que entre la prosperidad o la abundancia en caso de que no pueda regar y si tiene algún macetero alguna planta o algo dentro o fuera que esté frente a la puerta de su negocio eche de esa agua y ponga pidiendo la estabilidad y las cosas buenas para que entren en su negocio para que haya estabilidad si puede y va puede valdear el negocio o limpiar el negocio el piso de ese negocio hágalo con esta agua y limpieza también usted y el negocio para que vea cómo prospera para que vea que las cosas negativas como que se van saliendo también le está diciendo en esta carta que a veces hay que enfriar la casa yo soy una persona que a mí me gusta limpiar mucho para apartar las energías negativas con hielo tirar hielo para que se enfríe todo para que todo lo negativo se vaya se aparte tire hielo en la puerta de su casa o en la puerta de su negocio para que los bloqueos que hayan se rompan para que se enfríen para que todas las cosas negativas quizás si le han tirado polvos o le han hecho algo eso se vaya rompiendo y se aparte siempre pidiendo la bendición de dios primero antes de todo o lo fin o bata y yo guata la para que le abra los caminos y delegua para que le abra los caminos y que le dé la luz y todo aquí también está hablando de que la persona dice que tiene que cumplir también en la parte espiritual y en la parte de un es una carta que le habla que la persona quizás tenga fuerte tendencia a lo espiritual oa la parte de un que tienen que hacer atenciones porque quizás se ha visto como que ha flaqueado su fe o que quizás usted ha pedido algo y no se lo han cumplido no se desespere las cosas van a llegar poco a poco cuídese mucho la vista vaya al médico hágase chequeos regulares vele por su salud por su estabilidad no a veces todo es trabajo 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 a veces tenemos que hacer descansar nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es como una máquina como un engranaje y cada cada órgano que tenemos si falla uno viene detrás el otro y el otro el otro y a veces estamos cambiando salud por una estabilidad y a veces tenemos que tener una estabilidad en la vida una salud la salud porque sin salud no podemos lograr nada esta carta le está diciendo iré para ley o sea está dándole un iré a usted y está diciendo suerte de ser cauto reservado precavido pendiente y avisado a todo lo que está pasando a su alrededor no descuide su negocio vigile sus cosas a veces cuando tenga que firmar papeles o si está recibiendo mercancía sobre todo es una carta que casi mayormente por las cartas que le vienen al lado está hablando mucho del trabajo del comercio de la evolución económica de la persona que usted tiene que tratar de buscar por su evolución haga las cosas usted y no espere que le caiga del cielo todo o que le digan esto como tengo que hacerlo como hacerlo a veces sus ideas valen usted tiene que vender sus pensamientos no esperar que otra persona venga indicarle lo que tienen que hacer bueno las cartas que le siguen es el once de coco y el tres de huesos está hablando un signo que se llama o juan y bunda el refrán de este signo dice uno tira la piedra y un pueblo carga la culpa uno comete un delito y otro carga la culpa aquí tiene que tener mucho cuidado la persona porque se le puede acusar de algo que usted no tenga la culpa quizás las personas se limpian las manos como decimos como dice el refrán como poncio pilato y toda la culpa caiga sobre usted y le hagan una crucifixión como cristo aquí dice en boca cerrada no entran moscas evite hacer comentarios hablar lo que no debe ser un poco discreto para las cosas le está diciendo en este signo horichas que están aconsejando aquí en este signo es el agua o batala es su chango o ya babalú ayer o sea san lázaro ocho un o un o sain y q que es la muerte o lo con un dúa este es un signo muy bueno de cambios y transformaciones a la persona a veces le llegan tantas cosas buenas que no sabe hacer con ellas y dice que usted tiene que sentarse analizar porque es un signo de raciocinio de el pensamiento de la persona dice que es lo que tiene que y organización pensamiento y organización es un signo que la persona tiene que ser agradecida con lo que le den no siempre querer un poco más y estar pidiendo tanto 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 porque a veces atormenta o por decirlo de esta manera atormenta a los horichas a sus muertos a su ego y a veces pide tantas cosas que no saben ni lo que quiere confórmese con una cosa como que organice su vida quizás usted es una persona que quiere por ejemplo un trabajo pero está habiendo otro trabajo más y otro más y otro más concéntrese o esfuércese por por ese trabajo que primero que usted aplicó o por este trabajo que quiere hacer y si ya ve que no tiene solución entonces recurre a los otros porque aquí está hablando de que la persona por desorganización puede perder la posición puede llegarle fortuna pero esa fortuna puede ser transitoria porque por su cabeza no le va a perdurar este es un odon donde nace la tijera el coronar ochun en la cabeza de los hijos de oba o sea hacer ochun oro oba aquí hablan los egun que le acompañan a la persona y habla de deudas con aso juano seas san lázaro hay que cuidarse de la candela más fresco un chango dice que aquí la persona es donde paga la culpa por amor y por desobediencia la persona a veces elige al azar personas que no le convienen aquí usted tiene que ver con quién se junta con quien forma una relación quien usted tiene de pareja porque aquí la persona quizás se le acerquen personas por interés esté usted con personas que sean como que mancha en su moral su prestigio como que no le esté haciendo bien quizás personas que vivan de su trabajo de su sudor de su que sacrificio y la persona esté haciendo esfuerzos en malde aquí dice ustedes siempre deben mirar hacia adelante nunca hacia atrás o sea viva el presente y el futuro olvídese de lo que pasó en el pasado no se lamente tanto para que la persona pueda progresar porque la persona que vive con rencores del pasado recordando lo que sucedió en el pasado lo que tenía en el pasado lo que fue en el pasado al final no llega a completar nada en la vida porque vive de el atraso vive las situaciones aquí habla de que hay personas que van a consultarse con babalados y santeros y hablan mal de los babalados y los santeros y este signo marca que es eso es un castigo o que le llega a su castigo la persona es inconforme o quizás usted va a hacerse una consulta y en esa consulta le mandaron a hacer tres baños y no hizo ninguno y entonces habla mal del babalado el santero o quizás le mandan a hacer una limpia y no la hizo y usted está hablando mal del babalado el santero y al final es la culpa es suya no es de la persona que le hizo el oso de la consulta la persona le indicó pero si usted no cumplió lo que se le indicó no puede prosperar no puede avanzar porque la consulta no es una limpia la consulta es para decirle los problemas o las situaciones que usted tiene y cómo resolverla ya si usted no la resuelve son problemas de usted y este signo marca eso le está hablando de todas estas cosas dice que hay que cuidarse de hincadas de mordidas de animales sobre todo de los perros dice que hay que darle de comer a la cabeza que darle dice que aquí se habla mucho de hacerle monforimbale o sea tributo a obatala y darle dos palomas blancas a su cabeza en caso de que usted no sea hijo de legua si es hijo de legua la prohibición para los hijos de legua es darle paloma a su cabeza esto no lo puede hacer usted mismo tiene que ir con su padrino babalado su padrino santero con personas que estén calificadas que puedan hacer ceremonias que tengan todas todas estas cosas que puedan hacer no si usted es solamente recibió los guerreros no puede hacer nada de esto respete y no le falta el respeto a los santos está hablando en este es en este signo dice que tenga cuidado con negocios que haga en su casa que a veces las personas que pueden venir a su casa pueden traerle un conflicto y usted en vez de ganar pueda perder porque dice que a su casa pueden visitar personas sobre todo hombres que quieran una ventaja sobre usted aquí habla de no tener negocios entre tres personas o entre grupos siempre haga los negocios usted y su familia pero entre menos personas hay en el grupo mucho mejor le está hablando en este en este signo si tiene deudas con san lazaro son juano dice que las cumpla y se las pague a todas aquí dice que la persona en este en este signo dice que siempre casi tiene que vestir de blanco al menos durante diez días para que sus enemigos no le quiten la suerte hay que cuidarse de tragedias porque dice que a veces hasta usted sale en la calle se busca cualquier problema alguien pasa lo chocó y ya se discutió con esa persona alguien le dijo algo y ya lo tomaron como que era usted el culpable porque es un signo dice que la persona tiene que estar prevenido en todo dice que aquí la persona puede estar trabajada con brujería como google dice que aquí hay que hacerse esbo constantemente para estar limpiando y depurando es un signo que habla que usted no puede recibirle ni bebidas ni comidas en la calle a personas que no conozcan y ni a sus enemigos porque dice que lo pueden enfermar o lo pueden envenenar una de dos es un signo que hay que evitar de discusiones en la casa o en el trabajo dice que la unificación en su familia es muy importante que no puede haber problemas ni situaciones porque dice que si no usted no va a avanzar nunca en la vida este es un signo que dice que en el trabajo no puede tener discusiones porque le van a poner los ojos encima y aquí la persona no va a avanzar más bien le van a poner trabas 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 hasta que lo expulsen del trabajo porque es que como que hay situaciones que la persona tiene que limpiarse para poder salir adelante aquí dice que la persona dice que a veces por su puede sufrir un infarto o un derrame en cerebral por incomodidades por vulgarmente como se dice por encabronamientos me entiende porque la persona puede enojarse con cualquier cosa porque la persona está estaruda la persona piensa una cosa y no sale de eso dice que a veces uno tiene que ser flexible con algún pensamiento con las personas o con algo que no siempre uno puede tener la razón este es un signo que dice que usted tiene que tener mucha paciencia mucha calma y tratar de eliminar el mal genio el maltrato a las personas para que pueda avanzar en la vida aquí le está mandando a una obra para su ego las personas que tienen entregado al rincón de ego no tienen su muerto o algo así dice que hay que ponerle dos cocos secos con los cuales usted se va a limpiar antes de colocárselo frente a ego no sea en los ejes los espíritus desde sus muertos con un vaso de aguardiente de caña o un aguardiente blanco nueve tamales de frijol carita nueve pedacitos de coco con manteca de corojo y una pimienta encima y le va a echar por arriba manteca de bastante manteca de corojo a esos cocos después que se haya limpiado y lo va a poner encima del al frente de su muerto un plato encima de un plato o algo con bastante manteca de corojo primero se limpia con esos cocos se los pone después le echa la manteca de corojo y dice que por nueve días después lo va a llevar debajo de cualquier matojo o sea donde haya bastante arbustos donde haya un bosque un monte y lo va a dejar ahí usted va a dejar eso eso con nueve centavos los va a tirar bien duro para que se rompan y según usted va a pedir que según usted está rompiendo esto está rompiendo toda su mala suerte de las cosas negativas que están llegando a su vida que le tienen paralizado toda su vida porque aquí habla mucho de brujería y malos ojos que tienen hacia la persona y la persona tiene que prosperar tiene que tratar de salir adelante bueno capricornio quiero darte las gracias por darme esta bonita oportunidad de volver a entrar a tu hogar regalarte este horóscopo te estoy invitando que si no te has suscrito a mi canal que te suscribas que actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo mensual y como siempre te digo yo soy ocho en el inglés y te deseo bendiciones para ti y para todos los tuyos